Disney se cambia de casa. Sí amigos, desde ahora podrán disfrutar del cine continental San Ángel, pero ahora completamente remodelado. Nuevos estacionamientos, proyectores y sonido ambiente de alta tecnología. Durante todo el verano podrán disfrutar de fabulosos estrenos como Gasparín, Los Caballeros del Zodiaco 3 y Pocahontas. Estén pendientes y no lo olviden, el nuevo cine continental San Ángel frente al reloj.